Good evening, good evening. ¿Cómo estamos, profe? ¿Todo bien, Mario? ¿Todo bien? Excelente. Excelente. Fíjense que como está lloviendo, por si no escucho bien o no respondo, es por la lluvia. Vaya, quizás como recomendación, puede quizás apagar la cámara en algún momento por la lluvia, para que se mejore la señal. Ok. Ok. Deme unos minutos, entonces. Un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Alejandere! ¡Gracias! 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 Ok. Glenda, good evening, Glenda. 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 Hello, hello, everybody. Mario is there. He's still there. Me escucha bien, Mario? Si, lo escucho. Oh, fantastic. Mario Arevalo. Bien. Mr. Arevalo. Walter Ulises. Hello, Mario. Hi, teacher. Hello, Walter. Hello, Alejandra. Good evening, Glenda. Good evening. Good evening. Eight o'clock. Christian Gutierrez, good evening. 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 Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Good evening, good evening, everybody. Good evening to Eva, Alexander, Elgin, Glenda, Jessica, Mario, oh Mario is what I have said, and Marlon Gonzalez. Jacqueline Flores, good evening. Oh, we have like 5, 10, 15, okay, 15 students, very good. Hi, teacher, good evening. Hi, Freddy, very good, Patricia, Franklin, Jacqueline, Wilmar, good evening, good evening, Franklin, Elena, Beatrice, good evening. We have a team with me, and yeah, I think so, there is no one. Hey, Ramias, good evening. Thank you. Okay, good evening, everybody. Welcome again to PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, given by InSafor, given by Inglés Corporativo, sorry, sponsored by InSafor. This is our class number, number three, okay, class number three. Today is Wednesday, November, November 8th. Yeah, thank you, yeah. Today is Wednesday, November, Wednesday, November 8th. Okay, what do we have for this night, okay, for this night, sorry. Let me share the screen. Oh, I don't know. Just, I have problem with some, bueno, digo esto un momento en español. He tenido con algunos problemas, o algunos han tenido problemas tratando de ingresar en la plataforma. Así es que, quizás voy a tratar acá en el mío, voy a poner el mío, que es parecido al de ustedes, obviamente con algunas variantes. Comparto la grabación, lo hago totalmente en español ahorita para ver. Así se ve donde yo inicio. Como ya tengo registrado mi correo, este, solo debería de alguna forma de darle acá, Google. Pero si no, acá habría que poner el correo, aquí hay estos correos, y luego aquí, uno de esos correos, perdón, y luego aquí la contraseña. Pero en el caso, este, pues a mí me va a pedir que ingrese. Le doy aquí, iniciar sesión con Google. Dejo de compartir. Y le voy a dar, este, voy a iniciar la sesión. Permítanme. Y luego van a ver para ver cómo me parece. Obviamente me va a pedir el correo. A mí me tendría que hacer así, el curso. Permítanme, voy a volver, les vamos a mostrar. Me dice aquí, el curso, en mi caso, como, para que vean, esta es toda mi experiencia en inglés corporativo, todos los cursos que he dado. Pero, ese no es el caso ahorita, este es el curso que estamos viendo. Así debería aparecer. Me preguntaban, aquí en curso, estoy, miren, en esta pestaña curso. Acá, en esta pestaña, me voy a la sección 1. Sección 1, y acá, me dice las 5 preguntas. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver. A usted, aparezco yo, por eso es que es importante que estemos en cama y que estén con todo. Y acá dice tarea número 1, miren. Y esto tuvo que haberlo hecho. Tarea número 1. Ayer, tuvo que haber hecho tarea número 2. Tarea número 2. Y, pues, creo que esto lo enseñé. Espero que todos hayan tenido bien un 10. Y ahora, digo tarea 2, y ahora va a estar tarea 3. Y ahora, ya está la tarea mía. Después del sitio de la clase, vamos a estar. Y ahí está. Eso es. Dejo de compartir. Eso es. Así es. Ahí va a encontrar las tareas. ¿Ok? Ahí encontramos las tareas. Solo tengo... No escucho... Ah, ok, Marlon. I got it. Solo hay una persona. Alexander Castro. No sé si volvió a intentarlo de entrar a su plataforma, ya que ayer alguien posteó, por ejemplo, la contraseña genérica del 1 al 8. Aquí estoy, Pichar. Sí, ya pude ingresar. Sí, aquí estoy. Sí, ya pude. Ah, sí, ya pude ingresar a la plataforma. Perdón, Alexander. Ah, sí, sí, sí. Ah, va. Fantástico. Entonces, solo tengo a una persona ahorita. A una persona que me ha, pues, generado algún detalle. Y yo lo voy a reportar con el equipo. Digo esto para que podamos ir haciendo las tareas de la manera consciente. Le decía a alguien en la primera sesión que tuve, uno a uno, que lo mejor sería, pues, irla haciendo a diario. Aunque usted esté con un ojo cerrado y con el otro abierto, hágalo a diario. Porque si no, el viernes se le van a acumular y va a tener que hacer las cinco tareas. Y el maestro le va a escribir a las seis de la mañana el sábado. Y usted, ay, Pichar, no, sorry, estoy trabajando, no puedo hacer. Entonces, please do it before. Okay. Right now, let's go to our class, okay? Our class today is the alphabet, okay? In English is the alphabet. Course, English for Work program, basic module number one. Mr. Carlos Alexander Najarro, it's me. November 2023 is the year and the month of this course. Okay, what are we going to study? We are going to study the alphabet. So, we have here a kind of approximate pronunciation of each letter. As by example, let's see if we can go down, yeah. And this one, if I can move by here. Okay. The first one is A, after we have B, after we have C, D, E, F, G, G. H, 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 I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z. That's the pronunciation. I mean, you can ask teacher, what are these symbols? These are phonetic symbols. O son símbolos phonetic. Por eso es de que usted ve así. ¿Qué hacen tratar de dar una aproximada pronunciación? A ver, let's going to open everybody the mic. Open the mic, please. Open your mics. Abran sus micrófonos. Y vamos a tratar de ir pronunciando aún en medio del... So, how we are going to listen. Okay. Todos at the same moment. A. A. B. B. Take it easy. Follow me. Take it easy. Follow me. B. Guys, follow me. I know that you know, but take it easy. Because some of them you have to pronounce very well. Again, A. A. B. Take it easy. Second one. Listen, look at me. B. 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 You have to close. You have to close their lips. B. 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 C. B. D. B. E. 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 F. E. F. 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 G. 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 G G H I I J K L M 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 En uno cierro los labios y en los otros los dejo abiertos. Con la M cierro. M M M M Con la M los dejo abiertos. M M M M O O O O O P P Q Q R R R S S T T T T U T U Estamos en ti todavía, ¿o no me escuchan? Ti Ti U Ahora está Vi Vean la diferencia Una es vi Vi Y la otra es vi Vi ¿Hay diferencia? Vi Una como hace Jacqueline Enseño los dientes, dice En la primera no los enseño, solo los labios Digo vi Y en la otra sí enseño los dientes, por lo menos los de abajo Y digo vi Los de arriba son, perdón Los de arriba Vi W W W W W X Esta es la letra más fáciles que lleva allá No sé por qué X X Y Y Y Aquí Z Z Exacto Esta tiene diferencia también con la C La C es Z Z Z Z Con un zumbido Exacto De hecho hace un zumbido que Sí Debería entender que tiene una vibración que casi no se siente en la garganta Esta no la tiene, si usted dice sí Y esta sí Sí Dice aquí, mire Tóquenme aquí Sí Sí Y la otra no la tiene Sí Sí Y esto es bien importante cuando aprendan el pasado Ok Preguntas, Franklin Levantó la mano Dígame, Franklin Tell me What about Teacher Can you repeat W I mean How do you say How do you say W Double you Yeah There are There are There are many ways I mean W W Bad W W That's why W 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 What are we going to do right now I'm Stop Chating First of all So Choose One name And you are going To spell it I mean You are going to say My name is Let me see if I mean I have In this case You are going to say Let me see if I have Yeah Spelling name My name is Carlos And I say C-A-R-L-O-S Okay That's what you are going to do Okay So Mario You are the first one On my screen Okay My name is You say your name And you spell your name Uh-huh Mario Arevalo 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 is on my My screen Uh-huh My name is Mario M-I-R-I-O Otra vez M-I-R-A-I-O Exactly Good Very good Walter Walter Hello coach Hello My name is Walter W-A-L-T E-E-R W W W Remember Alejandra So sorry You have a good name Alejandra Long name Uh My name is Alejandra A-L-E-J-A-N-D-R-A Very good Alejandra Very Good Alexander My name is Alexander A-L-E-X-A-N-D-E-R Very good Elgin Perdón Don't worry I am Elgin sería E L A Y I N otra vez porque así como me parece escrito otra vez quiero leerlo I want to listen to you again E L Y Ah, muy bien E L Y I N Excellent, very good Jacqueline, thank you Jacqueline My name is Jackie Y A Z Ken Y Okay, I mean Ah, Jackie She doesn't want to spell Jacqueline Okay Jeremias No Jeremy Today Jeremias You have to spell your name Jeremias My name is Jeremia G E R E M I A S Empieza con G G Yes Con Con G Jeremias Yes Yes Ah, okay Very good I was a little bit confused Okay Thank you Franklin Um, hello 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 My name is Franklin I spelled you My first name F R A N K L I N Very good Franklin Thank you Thank you Thank you Marlon Can you do it Or not Yet No, creo que no Me confirma Marlon Voy a pasar con Henry Y después me dice si sea un porchado algo Henry My name is Henry A E M R Y H The first one is H Exactly H Ah, fantastic M R Y Exactly Very good Marlon, you are on the seat Okay, Marlon, you can do it Thank you, Henry Okay, my name is Marlon M L R L O M Otra vez Again M A R L O M And Very good Mario Moreno Your name Thank you, Marlon My name is Mario I spell my My name M E M I R I O Otra vez Again I spell my name M A R I O Very good Thank you Victoria You can spell your name Victoria My name is Victoria B I C T T O R I A Excellent Victoria Very good Glenda Or Cristina Whatever Glenda My name Is Glenda Excellent They 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 E N D A Again Glenda They A A N D A Okay Gl Gl They are the first one Gl 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 N D A Glenda Gl The first one They are Gl 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 A N D A No No G G L E Que la E Se dice E G G L I G L D N N N A Okay Good La vamos a dejar ahí Y me lo practica Después voy a pasar a usted Otra vez Oye Glenda Freddy Leonel Hi teacher Hi My last name Leonel L E O N E O Excellent Eva Maria Arias My name Is Eva Maria E E V A M A R I A Excellent Good Last name Very good Let me So yeah Let me Okay 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 Who's Okay Let me That's it Okay Eva Let me see David David Eduardo Perfect When A is David D A B I B Ah No Piece of cake Very well Piece of cake Okay Very good Eh Victor Victor That's it Tiene problemas Con el audio Victor Se le O sea Se ve como que está hablando Pero no se escucha Ajá Si no Victor Me dice Y Lo movemos en algún Viste que tiene problemas En el audio Ah va Fantástico Okay Está bien Victor Jessica Hello My name Is Jessica J E S S Perdón S E I C A Very good Thank you Beatriz No Elena Right now Beatriz Hi My name Is Elena E L E N A Excellent Térense la actividad que les tengo guardada Tranquilí Marisol Hi teacher My name Is Marisol M A A R I S O L Ok Very Good Wilmar Thank you Wilmar Hi teacher Hi My name Is Wilmar W I L L M 8 R Very good Thank you Patricia Patricia Hello Teacher Hi My name Is Patricia P A T R A No Perdón P I T R A C I A Ok Yeah Very good Christian Hi teacher My name is Christian My name is Christian Z H R I S T I A M Very good Víctor Víctor ¿Cómo estamos? Ya todavía no aprobarás Ya Dígame No Ahí apagó Víctor apagó el micrófono Víctor Apagó el micrófono Hi Hoy sí Hi My name Víctor 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 Le faltó la I Víctor 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 ¿Se me ha quedado Alguien ahorita Deletreo Niños? No Ok Very good No Everybody has Spelled their Names So Increase it Let me see I'm here Attendance time Because we Haven't done And the Time Is Running Let me see Ah One One This Is Ok Very Ah It moves No I don't need It Ok Attendance time Very good Let me see Alejandra Lizette Ramírez Palacios Present Very good Cristian Esaúl Gutiérrez Canizales Present Teacher David Eduardo Ortiz López Present Teacher Elena Beatriz Rivera Mendoza Present Elgin Graciela Trejo Present Eva María Arias Franklin Baltazar Cruz It's me Teacher Freddy Leonel Enrique Asensio Present Teacher Jeremia Esaúl Fernández González I am Here Glenda Cristina Rivas Present Teacher Henry Arturo Ochoa Portillo Present Hilda Victoria Menéndez De Campos De Campos ¿Qué es? Vicky Present Jessica Marcela Velasco Sosa Present Teacher Ok Yogas Alexander Castro Present Mario Moreno Mario Antonio Moreno Orellana Presente Mario Ernesto Arevalo García Present Teacher Marisol Esmeralda Velasco De Valencia Present Teacher Marlon Yuri González Mancía I am Here Patricia Carolina Figueroa Quintanilla Present Teacher Victor Ernesto Méndez Alvarado Present Teacher Walter Ulises Rodríguez Amaya Present Ok Wilma René Pineda García Jacqueline Janet Flores González Present Teacher Very Good Ok So As you Have done Your names Some Picks Ok Let me See The Question Would You Want To Say That Somebody Say By Larity Things Is How Do You Spell As By Example That's The word That's The Question As By Example Mario He says Mario And I Can Ask Him How Do You Spell Mario Or How Do You Spell Christian Or How Do You Spell Wilma Or How Do You Spell Marisol How Do You Spell Jessica The Question That You Do When You Need That Somebody Spell The Words Is How Do You Spell And Obviously You Say The Word So It Will Be Something Like How Do You Spell Oh Spell Sorry How Do You Spell And You Say The Word And You Say Oh That's It How Do You Spell That's It How Do You Spell And You Say The Word As By Example Imagine I Share With You My Screen Take This Imagine That I Told You Hey Guys How Do You Spell Parangari Cutrimicuero Huh Imagine That I Say How Do You Say Pay Super Califragilist Que That's Okay Yeah It Could Be Exam Okay How Do You Spell Parangari Cutrimicuero Try It Try It Come On Try It Why You Don't Want To Try It Just Try It Parangari Cutrimicuero P A R A N G A R I Z U T I R I M I C U A R O So You See Piece of K Parangari Cutrimicuero Try It Who Wants To Try It Nobody Nobody One One Volunteer Exactly One Brave Men Or One Brave Women Whatever Whatever Yeah Yeah Eso David A brave Man We Are V A R A N G A R I C U T A R A N I C U R A R O Exacto Solo en una se equivocó cuando dijo aquí Aquí dijo Ey Eso Voy a intentarlo Dele pues La primera vez es para 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 P A B A R A N B A R A C U C A R A M A C U A R O Todas me las dijo como A Eso es lo único Me dijo R A T A R A M A Pero está bien Alexander Era I Ok Another brave man Just man What about the women Bye Bye What do Eso Bye B A R A M H A R I C U T T I R I M I C U A R O Solo en la G Se equivocó Es G No H Ok Excellent Oh Quiero ver Quiero ¿Qué quiere eso? Jacqueline Yo Jacqueline Ok Jacqueline Ok Ok B A R A M G A R I C U T R I M I C U R A R O Aquí me perdí Aquí creo que se comió una I T R T T R Yeah I am hungry Ok Ajá Who else? Excellent Victoria Va Eso P A R A M P A R I C U T I R I N I C Ah ¿Qué es? O A R O U Era U Solo eso U U Ok Uno más One more else Uno más Pasamos La otra Está más cortita Ah Sí La otra Está más cortita Exacto David Eduardo Súper Califragilístico Espiralidoso Eva Cualquier Eva Which one do you prefer Eva? Voy a intentar la más larga Excelente Eso Eva Vaya S S U P A E R C A L I S R A G I L I S T I C Y luego O O E S P P I R A L I V V O S Oh Que aquí está la otra baja Eso O Casi Es Es L Recuerden L La R Es R También Ok La R Es R Ah Está bien Bueno ahí les dejo You have the words Ahí tienen las palabritas para que ensaye de vez en cuando Palabritas Cortas Ok Short I mean Short En español le digo Voy a decir por ejemplo In Spanish The 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 Highest The I mean The Longest Word Is This One This Is The The Longest Word Recognize Ponga ahí También Ponga ahí también La Externo Clego Mastra Ideo Ah Es cierto Es Así Falta la S Falta la S Mastroideo 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 Al final Mastroideo Falta la S Falta la S Falta la S Aquí en la En la M Ah Hey Ah Yeah Yeah So Yeah That's it Ah Yeah That's it Yeah Yeah Another word And even in English That exists another one I haven't shown in English These are just in Spanish But they are just To To Spell them Okay Guys It's very hard So you have to remember Very well The words I mean The words How they are Okay Now Let me show you Some Some pics I mean I'm going to show you Another pics Of Professions And you have to spell them Let me see I'm going to share The screen Okay These are Okay I'm going to take I'm going to Okay That's it Okay Let's going to see Eva Maria You are the first one Don't move How do you spell Teacher How do you spell Teacher Yeah Teacher You have to spell them Teacher T A I C She A No E R Exactly Remember The first one You say A And it's E And this one Is H This is H No Aha Okay Don't worry Very good Victoria How do you spell Soldier Here Or S S O M D D Uh-huh Ya No more What about Vicky Se apagó el micrófono Vicky You Close I mean You shut up Your micrófone That's why I didn't listen to you The whole word You don't I don't listen to you Vicky Okay Again Right now Yes Start again Yes No 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 Está bien Me escuchan lo demás Sí 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 Ok Very good Yes David Eduardo oh my, I don't know, David Eduardo scientist scientist s-c e, perdón i e-n p-i-s-d excellent David Eduardo Mario Arevalo waiter w i perdón, perdón repito w-a-i-t-e-r excellent, very good Walter waitress w-a-i-t-r-s-r i-s-s exactly e, remember that is e e e-s-s Alexander Castro worker w-o-r-k-e-r excellent elgin painter p-a-i-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r-k-e-r E E R Excellent, very good Uh-huh, let's see Very good Glenda, policeman Glenda Policeman B O L I C A M E M A M Excellent, Glenda, you did very good Patricia Policewomen 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 P O L I I C E W O M I N Okay, yeah I mean I Somebody was practiced That's why I mean I lost Policewomen 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 Because it's Oficial Policewomen 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 Yeah Policewomen Okay Let me see exactly Who was I don't know Who was practicing Uh-huh Yeah Let me see I went I went I went Victor Cleaner Open your mic Cleaner C L A No E I N E R A You say I A This is A Exactly Freddy Cook Piece of cake Freddy for you C O O Cake Beatriz Doctor Okay B O C B O R Excellent Marlon Driver D E R I B I R E E This is E E R Exactly Alejandra Palacios Engineer E N J I N E E R G G G Alejandra G Exactly David ya lo hizo ¿Verdad? ¿Verdad? Okay I mean Who's Her No I Can't See Eva María También También Ya estuvo Veamos Christian ¿Ya estuvo Christian? No ¿Verdad? No Explorer Explorer Es E I X P R O O R E E R Excellent Veamos Permítanme Para que no se aburran Hay más Hay que no diga Ay las mismas No aquí hay más Ok Veamos Henry You have done Henry No No ¿Cuál? No Ah Fireman Fireman This one F E R E M I M Ah A E S I Ok A I S F I R E M A A N Ok F Uh-huh E R Mm-hmm E Hmm Uh Remember It's F I F R E M A N A N Fireman La próxima también Cuando deletreen Traten de decir La palabra completa Para saber que la hemos deletreado Marisol Footballer Tenemos Tenemos Malo El Inter La sacó A Ella Ah Vaya Ya Aquí estoy Tunche Excellent Footballer Marisol Footballer Yeah F O O T B B A L L Eh E E R Ah Le están soplando Ya oí Franklin Franklin Hairpresser Oí Que le soplaron A mí Somebody go up Franklin Hairpresser Hello teacher I am going to spell Hairpresser Yeah H A I R D R A E S S E R Excellent Jeremia's Housemaid H Housemaid Yes Okay H O U S E M A I I D Excellent Very good Jessica Hola Musician Musician Yes M U Voy a volver a empezar M U I C I A M Otra Again La última Toda Toda N Es que Escucha cortado Teacher Si No se Bueno Quizás Ahí es su internet No se Si ahí está Su hermana Tengo otro Cuarto No está La parte Pero hasta Aquí se dio Cuando usted Le sopló O ella fue O quien Sopló Bueno Tengo malo I have About You Repetiré Ajá Yes Ajá M U S I C M Ok Very good Alejandra ¿Ya sigo? Yes Ah va Este ¿Quién me falta? Que a veces aquí me los pierde Somebody can tell me Me ¿Quién? ¿Quién? Mario Moreno Ah va Perdón Mario es que a veces me los cambia Ahorita se los comparto Mario And I told you Your word Ok Mario Quedan las más bonitas Vaya Mario Politician P O L I T I C I A M Excellent Mario Very good Politician So Here guys Also you can see Another Profession That yesterday We didn't Study Like Josh Lawyer News reporter Nards Director Photographer Pilot Politician Postman Receptionist Repairman Okay Okay Stay Stay Large Tour Guide So that They were Oh my god They were Profession That yesterday We couldn't Study Okay So So I don't Know So You have To remember The words That they Are giving Problem Is like A Okay La A Es la A Okay A Let me see I'm gonna I'm gonna go Right here Maybe And This one So The words That they are Giving us Probably And they Are As by Example A E Remember I This one You have to You have to Distinguish This is A This is I And This is E The other One Is G G H H H A J J J Estas son Las que nos Están dando Algo De algún Problemía G H H J J J J And we have to Distinguish A A E E U And I I I I I I I I mean You have to Remember Those one Tienen que Recordar Que esas son Las que Más Problemas Dan Tienen que Distinguir Y Diferenciar Y a veces La L Que se Dice El No 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 El No solo El Y la R Que no se Dice Er Se Dice R R Si Confundimos Pensamos Pensamos En español We think In spanish Ok So What do we have to do Right now Then I think so That we have Some words Yes I like It Ok Take A paper And a pencil Please I'm gonna Dictate You Some words Profe Y la Ah Yeah You have to Pronounce L Mario Moreno L Like Wilmar As my Example The name Of Wilmar Is W I L L M A M A R Yeah Wilmar You have to Pronounce La H La Doble L Y No existe En el Inglés Tienen que Pronunciarse Twice Ok Ok I need A paper And a Pencil I'm gonna Dictate You Some Words Ok Y la La Ñ No existe La Ñ Doesn't Existe In English Doesn't Existe No existe La Ñ Franklin Tell me Franklin Teacher We can Say Double L Yeah I mean I mean We can Say But That is Not Like Polite We can Say I mean You have To Say L L Así Se Puede Pero No Es Como Muy Polite Lo Más Corriente Es Decir L L Y La Ñ No La Ñ A veces En inglés Tiene que Decirse Ñ Ñ Y No existe Y por eso A veces Tienen ese Problema No existe La Ñ Es pura Española Hay una Historia Detrás De Mira el palito Que se le pone A la N Y uno Así Como Que Palito Los Profesores I know That They Are Teachers Solo Para Cultura General Se Llama Virgulía Señores Así Se Llama Yes Así Se Llama Virgulía En Y One La Historia Dicen Que Los Copistas Españoles Eran Un Poco Más Así Se Les Ocurrió Que En Lugar De Poner Dos N Ponían Una N Con La Virgulía Encima Por eso Existe La La N En Español Así Fue Como Nació Cuando Copiaban Del Latín Para No Poner Estar Escribiendo Dos N Ponían Este Una Virgulía Ok I'm Going to Dictare Unas Palabras La Repetiré Diré La palabra I Say The Word I Spelled Twice La Deletrearé Dos Veces La Diré Otra Vez Y Paso A La Siguiente Queda Claro I Need A Paper And A Pencil Voy A Dictar I'm Going to Dictate Five Words I Think So Yeah Five Words Cinco Palabras Dictaré Así Es Que Here We Go Everybody Is Ready You Need Paper You Just Need Paper Ok Yes Andres Excellent Ok First Word Literature 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 I T E R A T U R E Again L I T E R A T U R E Literature Ok Next word Siguiente palabra Comfortable Comfortable C O M F O R T A B L E Again. C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E. Comfortable. Next word. Siguiente palabra. Occupation. O-C-C-U-P-A-T-I-O-N. Again. O-C-C-U-P-A-T-I-O-N. Occupation. Next one. Finchip. F-R-I-E-N-V-S-H-I-P. Again. F-R-I-E-N-V-S-H-I-P. Friendship. Last one. Boyfriend. Boyfriend. B-O-Y-F-R-I-E-N-V. Again. B-O-Y-F-R-I-E-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H-I-N-V-S-H chat. Número uno, todos escríbanas, por favor. Número uno, escribámosla. Y después la corregiré yo. Todos, número uno, escríbala. Muy bien, Jessica, muy bien, muy bien, muy bien. Alexander, Marisol, very good. Alejandra, muy bien. Exacto, Hilda, muy bien. Víctor, Mario, Elena. Walter. Eva, le faltó una, Eva. Está bien, le faltó la I. Vamos, David, muy bien. La I del final. Todos escribieron ya, everybody's done. Elgin, muy bien. Jeremías, le faltó la última I. Franklin. Ya todos, everybody's done. Wilma, very good, Franklin. Está bien. I think so. Everybody has done. No sé, ya creen si ya escribió. Le faltó alguno. I think so. Here is the word. Literature or literature. Depende, elija el idioma. Literature. We are going to live in literature or literature. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. ¿Qué dice? Si es que en... No, no. ¿Qué pasó? No quedé. Ok. Literature. Exactly. Literature. 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 Ok. Literature. Back. Second. Escribamos la segunda. Comfortable. Freddy. Le faltó. Es M, Freddy. Eva es M. Victor es ok. Elena es ok. Mario es ok. Jessica es M. Comfortable. Mario es comfortable. Es M. Comfortable. Come. M. Hilda le falta M. Exacto. Todos en la M y en la N. Recuérdense. La M y la N. La N. Quedan los labios abiertos. En la M, you have to close. Comfortable. Yeah. You have to close your lips. M. Y N. Yeah. Wilmar, M. Everybody. I mean, David, very good. Wilmar, very good. Elgin, very good. Eva. Ah, yeah. Eva in that way. Yeah. Wilmar, comfortable with M. Yeah. Alexander, very well. Hilda, remember, with M. Uh-huh. That's it. Mario, with M. Jessica, let's go with M. Very well. Uh-huh. Marlon, with M. Yeah. Hermes, yeah. Comfortable. Everybody's done. No, I've seen a Jacqueline. No la veo escribir. Uh-huh. Le cuesta quizás. Vamos a ver cuál. Hmm. But third word. O palabra número tres. Third word. Occupation. Uh-huh. No me vienen. Vamos a ver one by one. Le damos. Occupation. Jacqueline. To see. Yeah. Freddy, it's okay. Victor, to see. Christian, to see. Marlon, to see. Oh, see, see. Exactly. Marlon, yeah. Mario, it's okay. Alexander, see, see. Oh, see, see. Marisol, oh, see, see. Mario, I know you've done. Alejandra Palacio, see, see. Oh, see, see. Wilmar. Jessica, yeah. Hilda. Eva. Oh, my God, Eva. It's occupation. The P missing. The P is missing. And the other C. Patricia, it's okay. Elgin, Franklin, Glenda, Walter, David. Occupation. It's A. Not E. David. Occupation. Occupation. A. Marisol. Occupation. It's okay. David is okay. And Eva, right now you have correct. It is occupation. Yeah. Occupation. Occupation. Example. The other one is literature. And the other one is comfortable. Comfortable. That's with math. And the number four. Number four. Write down word number four. That's not electing scholar of his time. Number four. Friendship. Yeah. Ah, Eva. That's the fight, Eva. Right now, no. But it's misspelling. Friendship. Friendship. It's okay. It's okay. Friendship. Friendship. What about the others? Friendship. 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 Yeah. Friendship. 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 Jugaba Mortal Kombat. Baila, vieron. Friendship. When it appears. Friendship. Okay. Friendship. Yeah. See, this is Mario Moreno. Yeah. We grow up with Mortal Kombat. Uh-huh. Friendship. Okay. Okay. Uh-huh. Ja-ja-ja-ja-ja. Okay, Alex-san. Friendship. Yeah. Okay. And the last one. Boyfriend. Boyfriend. Eh, veamos. Eh, Christian. Boyfriend. Boyfriend is B-O-Y. Boyfriend is B-O-Y, Christian. Marisol, it's okay, Glenda. Boyfriend. No with S, Glenda. Without S. Boyfriend. No, boyfriends. Boyfriends me suena a varios, Glenda. Oh, teacher. Hello? Boyfriends me suena a varios. Boyfriends. Solo uno dije, niño. Boyfriend. Exactly. Boyfriend. Boyfriend. Muy bien. Va junto, Jacqueline. Es una palabra junto. Quiere decir novio. Boyfriend. 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 Mario es boyfriend. B-O-Y-F-R-I-E-N-D. Sorry. B-O-Y-F-R-I-E-N-D. Boyfriend. Exactly. Jacqueline, that's okay. Y para que digan que no, la otra, bueno, sería boyfriend, así. Boyfriend. Yeah, with D. ¿Y cómo se dice novia, profesor? Pues si acaso va. Necesitan la palabra. Just in case. Es girlfriend. Entonces, y ustedes van a decir, mire, ya aprendimos. Sí, aprendimos el verbo to be. Por ejemplo, puedo decir, ¿qué hemos aprendido? She is my, por ejemplo, she is my boyfriend. Okay. She is my girlfriend. Sorry. He is my boyfriend. That's, you have learned. Or, as always, you say, I llamo Josh, something like that. That's, we have learned. Okay. What are we going to do? Okay. Right now, we are going to move to another activity. Nos vamos a mover a otra actividad. Los voy a enviar a sus grupos. Voy a hacer nuevos grupos. And you are going to spell your whole name. Van a deletrear en sus grupos todo su nombre con letras y apellidos. No solo, por ejemplo, Freddy Leonel, que ya se puso, como dice, que hay que estar en la sesión, you know, que dicen que en la sesión hay que estar con nombre de Duy, señores. Ah, entonces, aquí Freddy ya se puso todo su nombre. Ah, Freddy ya se puso ahí y ya dice Freddy, Leonel, Enrique, Asensio. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pregunta es? Vamos a usar solo dos. La más común en English. Esta es la más común. What's your name? ¿Cómo? Pero todo tu nombre. What's your name? Y usted dice, por ejemplo, Freddy, Leonel, Enrique, Asensio. Y entonces, luego, la otra persona puede preguntar. How do you spell? Okay. How do you spell? Y empieza a letrearlo. Con solo que no se llama. Agapito, Oliveiro, Aureliano, Caledonio, Sumercindo. Soy Locleto. Y de cariño, Le de Siambeto. No, solo que nadie se llame así es suficiente. Okay. Pero if you have two names and two last names, that's okay. ¿Sí? Entonces, eso you are going to do in your groups. Okay. Eso va a ser en sus grupos. Profesor, ya lo hicimos varias veces. Entonces, sí, empiece a llamarse otra vez, como le dije. Ah, y se llamaba Agapito, Soy Locleto, Aureliano, Caledonio, Gumercindo. Y póngase ahí. I mean. You got it, guys. ¿Entendemos qué vamos a hacer? Todo, ¿verdad? Todos participen. What's your name? How do you spell? Okay. Si usted, ¿cómo le digo? Se aburre, póngase otro nombre. Así como usted se hubiera querido llamar. Le dice, yo me hubiera querido llamar. Mire, este. Me hubiera querido llamar, qué sé yo. Pongámosle. Alejandro Magno o Napoleón Bonaparte. Qué sé yo. I mean. You can do it. In order that you spell. Quiero ir en todos los grupos y todos, deletreando, diciendo nombres, deletreando, para que we masterize the topic. Para que aprendamos el topic. Y si no, pues ya voy a buscar unas palabras largas en inglés y también se las voy a compartir para que las podamos deletrear. Okay. You got it. You are going to be moved to your groups. Okay. Let me see. That's it. Ajá. Siempre está con dos dispositivos, Franklin. Always you have two devices. Two devices. Yes. Okay. Very good. Just to watch it and to move you in order that you can. Ayer se me cambió el nombre. Por eso lo mandé a otra sala. I have a connection. Ah, yeah, yeah. I know. I was watching it. That's why I move it. Okay. Please, you know, the whole names. Bueno, si está casada, puede ser hasta el apellido de casada. El que tenía antes. Si está, puede ser el nombre del amigo, de la amiga. I mean, que, okay. 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 Thank you. Gracias. 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 ¿En qué sala estaba, Wilma? Creo que era la 3. Va. Sí, la 3. Va. Ahorita. Elena. También, Elena. Sí. ¿En cuál estaba? ¿En la 4? En la 4, sí. En la 5 creo que estaba. Ah, sí, sí, sí. En la 5, la 5, sí. Ok. Ok. Ahí está ya otra vez, Elena. Ok. Ay. Ay, no lo he visto. Ay. Perdón, no lo he visto, compañero. No, somos 5. Ah. Ahí está Walter también. ¿Me oyen? Ah, es cierto. Yes, teacher. Ok, very good. What's your name, Walter? Full name. Excellent. Hello, my name is Walter Richard Rodríguez Amayas. Ok. Sí. How do you spell? Yes? Please. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta Jeremías y usted, Eva? Ah, vaya, entonces le voy a preguntar a Jeremías. ¿Cuál es tu nombre? Jeremías. Mi nombre es Jeremías Exaú Fernández González. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Spell it. En todo caso. Spell it. Spell it. Ajá. How do you spell? Con decir how do you spell está bien. Cómo se deletrea. Pero si usted le quiere poner, puede ponerle el it. How do you spell it? ¿Cómo deletreas eso? Pero con la pregunta que le di es how do you spell está bien. ¿Cómo lo deletreas? ¿Ok? How do you spell it? How do you spell it? I-A-M-E-M-E-M-E-M-D-E-C. ¿Y? ¿Y? Ey. Sí, sí, se ve. Ey, ey. ¿Ok? Bueno. Ahora usted, Freddy, pregúntele a Elena. Elena. And what's your name? My name is Elena. Ok, how do you spell Elena? Ok. E-L-E-M-E-U. La última? C-I-S-E-S-E-M-E-S-E-V-S-E-S-E-V-S-E-V-S-U-D-S-E-C-F-O-S-E-S-S-E-S-E-S-V-S-S-E-S. I-L-I-N-A. Ok, ahora yo le pregunto. ¿Quién quiere ver? A-R-I-A-A. A-M. I-S-M. A-M-T-I-V-I-S-E-S-T-A-V-L-I-S-H-M-I-N-P-A-R-G-A. I-A-N-I-S-M. Sí, así es. Ahora voy yo. Dale. A-M-I-S-A-E-S. ¿Sí? ¿Ya no te escuchamos? Creo que le está dando problemas. Walter. ¿Bloqueaste el micrófono? Ah. Para el robo. ¿Ya bloqueaste el micrófono? Aquí. Para que vengan a hacer como hacer una portada de juego. Walter, no te escuchamos. ¿Ya lo vamos a hacer haciendo esto? ¿Es que lo he apagado? Lo tiene apagado. Sí, lo tiene apagado. Pero es que lo se enciende y se apaga. ¿Ahorita lo tienes encendido? ¿Everdad? ¿El nombre de lo que sale? ¿De hacer? ¿Me voy a abrir la puerta? ¿A qué? No sé si me escuchaban Ahorita sí Antes no Es que se silenció Por eso regresé Dale, dale No sé por dónde me quedé Sí, vuélvanme a preguntar Para practicar Mi nombre es Jessica Marcela Velasco Sosa How do you spell Spell my name J-E-S-S-I-C-A-M-A Perdón Pregunto yo siempre Sí, puede preguntar ¿Cuál es tu nombre? Soy Tatiana Rodríguez ¿Cómo se spell? C-A-C-I E-I Problems no I send you two words Les envío otras dos palabritas Para que se diviertan You can have fun there ¿Qué es el pseudohypoparaphyroidismo? ¿Qué es el pseudohypoparaphyroidismo? ¡Goló, chicos! ¡Goló, chicos! Si no hay que divertirme en el idioma. ¡Goló! 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 ¡Vamos a trascar los últimos momentos! ¡Goló! Me first I am going to That's the word P S E U D O P S E U D O H Oh my gosh Y Y P O P A R A D H Y R O I D I S M Oh my gosh Oh my gosh Maya What is your name So you have seen Seudo Seudo Hyper Thyroidism People Paratiro No It's Seudo Seudo Hyper Paratiroidism I don't know Practice guy Practice How do you say How do you say Lo voy a escribir I'm going to write it Thank you What is your name Amigo See My name My name Is Jacqueline Jeanette Flore González How do you Spear Eh Como se Contesta Flore Spell Is Spell Is Gracias Thank you Spell Is Y A C Q U U E L I N E Y A N E C H F L O R E F G O O M I L Fancy Sorry How do you spell Your Last name Arevalu My Last Name Is Ernesto E E R N E S T O Iniciaste con I Y es A O que es A No Ernesto Ah Ernesto Ah ok Perdón M A M M M A M D I I Z Z Z Z Z Z Z Z Ok Voy Preguntarle A Alguno De Nosotros Vaya Eh What What Is Your Name Eh Jessica Eh Perdón My Name Is Jessica Marcela Velasco Sosa How Do You Spell How Do You Spell How Do You Spell Spell There are Another Another Words Like Incomprehensibility Me Pregunta Yeah It's Your Name Ah What's Your Name Very Well So Good My Name Is Julia Ortiz Eh Did You Spell How Do You Spell How Did You Spell Teacher We We Have We Are Spelling Pañuelo At The Point Is The Pañuelo Mean You Can Say P A N U L O But If You Want To Spell In English Is Hank Kerchief Let Me See Yeah I Think So That Is His Name That Is In English Is Handkerchief Yeah Handkerchief Yeah Ser Voy a Intentar S S A N Z K A E R S S H How do You Spell The For 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 A So This Teacher Hi It's It's A Question which question and chat how do you name spell the Beatrice oh no 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 because it's how do you spell how do you spell how do you spell the name Beatrice exactly how do you spell the name Beatrice you have their incomprehensibilities handkerchief there are good words to spell it how do you spell the name Beatrice exactly yeah how do you spell the name Beatrice you're welcome you're welcome you're welcome you have to learn that's why everybody por eso y no se aburren ahí tienen las palabras no sé ya las poste ahí incomprehensibilities en handkerchief compren muy cortita las palabras que nos deja no por eso es la he puesto the short word lo más fácil los ponen y la otra pseudo pseudo hypoparatiroidismo pseudo pseudo hypoparatiroidismo how do you say incomprehensibility incomprehensibility what it's so hard incomprehensibility incomprehensibility and incomprehensibility yeah like pajarito te descorazonare o empieza el arzobispo de arzobispo constantinopla se quiere el arzobispo constantinopolis a los arzobispo constantinopolis a los arzobispo el arzobispo de arzobispo constantinopolis a los arzobispo de arzobispo de arzobispo es muy difícil no, no, come on easy 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 piece of cake no easy yeah yeah piece of cake so more you know you learned english before better for you piece of cake no menos mal no era nada chavacán el que nothing nothing a ver que estaban deletreando voy a deletrear una palabra ahí están hay palabritas que mandé al chat hombre miren tres palabritas he mandado al chat no, no las vimos bueno, ya no las vi ay, aquí están incomprensible 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 esa palabra existe o no si incomprensible es algo así no le faltará la primera la n no, incomprensible 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 yo no veo ninguna en el chat en el chat y que no me aparecían en el chat hoy sí en after handkerchief that is one of the easy en pseudo-seudo hypoparatiroidismo hypoparatiroidismo you can have fun with that words easy así como decir el arzobispo de arzobispo constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolisal que luego desarzobispo constantinopolisal mis años mosos ah señor that's why yo voy a de entrar una fácil ahorita eso which one c o m p u t a v o r e what computadora yeah continue guys said almost Ronaldo pero pero jugaba en el jugaba en el en el Barcelona ese es su famosa ya estamos mal desde ahí ya estamos mal pero deletrealos ¿quien era? chigriginski chigriginski como lo conocemos todos como lo conocemos todos lo voy a deletrealos r o m a l d I M H O Ronaldinho Ronaldinho Ajá Pero Pero Nada Ok Yo pensé Que iba a Delechar Chigierinski Te lo voy a dar Por válido O pueden Delechar Lewandowski Uff Lewandowski Ya no I mean E L E W A N D O S K K Y Lewandowski Lewandowski Obviamente Se pronuncia Lewandowski But you Write Lewandowski Pero la I se equivocó Se lo dio la I No Es L E W No Es Y Porque Es Y Creo que es Una Y Es Y No Es I Latina Lewandowski Es I Latina Ah Es I Entonces Yo me Recuerdo Que Creí Que era Y Y K Y K K K L E L E W A N D O W S Q Lleva una W Allí Lleva una W Lleva una W Polaco That's Why Come on Continue Guys That Almost We are Going To To go Out What About Here Elena Que Sonriente Elena A Ver que Estaban De Let We are Here Listening To You And 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 I Bye vaya que se hizo Henry ya se salió se perdió Henry otra vez y nosotros esperando que deleteara ay señor creo que creo que solo nosotros lo estamos ya ok guys, algunos no se dicen estaban riendo que estaban invocando otros ahí diciendo nombres raros a otros les cambiaron el nombre o como se escribía pasó de todo en las sesiones pero bueno están durmiendo ahí todos ahí, bueno y que otros se aburrieron de su nombre y de verdad vieron otros nombres como se querían llamar profe no ha pasado asistencia todavía, ahorita vamos a eso let's go right now no es que estaba haciendo recapitulación de eso que de verdad yo dije así digo a veces las cosas así como en broma si usted quiere llamarse así como que allá creo que David Eduardo estaba letrando si usted quiere llamarse ahorita Ronaldinho llámese me llamo Leonel Messi llámese o Cristiano Ronaldo there are I mean por ejemplo hace como cinco años leí un artículo en Bélgica le habían puesto a una niña Barça y hoy es más ustedes ven que mucho ya de los niños que van a la escuela ya se llaman así como te llamas Ronaldo dice vos Messi bueno si es que bueno cosas se con es que no si hacen un estudio ustedes por ejemplo se van a dar cuenta que los primeros nombres de nosotros así nuestros padres casi casi todos veían alguna novela o alguna película y nos pusieron un nombre así todos disensivos todos tenemos así nombre de alguna novela fantástica hay sección del mío que no sé de dónde lo sacaron ya después pidieron nombre cringos ya después todos ¿cómo se llama el niño? se llama Jefferson y un montón de malas escrituras ¿no? luego ¿cómo se llama la niña? Jennifer yo le puse a mi hija un nombre compuesto que lo hice yo pese a que la alcaldía no me lo iban a aceptar pero sí me lo aceptaron mire acá ya ves Mari de Marixa y Ali de Alicia entonces uní los dos y le sí pero lleva la primera la I de de Yoyo la I griega sí la I griega entonces se llama Marjali y la I latina al final bueno ya ves por ahí está oyendo así que el nombre de ella no o sea si nos hemos encontrado gente que parecido pero ese yo lo compuse Baris Unique es único dice ok Alejandra Lisset Ramírez Palacios present Cristian Esaú Gutiérrez Canizales present David Eduardo Ortiz López present Ok David you are going to be today the winner a usted le toca quedarse David Perfect Ok Elena Beatriz Rivera Mendoza I'm here Elgin Graciela Trejo present Eva María Arias Franklin Baltazar Cruz Fredy Leonel Enrique Jacencio present teacher Jeremías Exaú Fernández González I'm here Linda Cristina Rivas present Henry Arturo Ochoa present Hilda Victoria Menéndez de Campos present Jessica Jessica Marcela Velasco Sosa present teacher Yogas Alexander Castro present Mario Antonio Moreno Orellana presente Mario Ernesto Arevalo García present teacher Marisol Esmeralda Velasco de Valencia I am here teacher Marlon Yuri González Mancía I am here Patricia Carolina Figueroa Quintanilla present teacher Victor Ernesto Méndez Alvarado present teacher Walter Ulises Rodríguez Amaya present Wilma René Pineda García I am here Jacqueline Janet Flores González present teacher Very good De verdad Niños voy a decir algo en español los felicito tienen una asistencia hasta ahorita en las tres clases impresionante así de los grupos que he tenido casi siempre empezaban y así alguno pero ahorita congratulations for you felicitaciones para ustedes bien comparto pantalla déjenme ahorita comparto pantalla I share my screen let me see if you want here we go we are here so remember this is the alphabet okay without pronunciation a b c d e f g h i j k l m n o p q r s e u b w x y z trate de repasarlo you have to review in your mind okay and say a b c d e right now what are we going to do we are going I'm gonna dictate some words okay take a paper and I'm gonna dictate you some words oh man we have to choose between these two letters I'm gonna dictate I'm gonna say a letter and you have to choose one of each una de las dos voy a decir y usted tiene que irla coleccionando ahí and okay veamos así como los libros number one the the estamos listos ¿verdad? ya dije la primera y así voy a ir number two y entonces si estamos listos everybody is ready? are you ready? listo excellent I'm ready I'm ready repito number one D number two D D number three B number four R number five Z Z number six X number seven C C number A L number nine E O number ten I I number eleven E D number 12 J ok vamos entonces al chat veamos chat number one number two no, number one was V, Wilmar yeah, V number two V, excellent number, ah, Christian era V Christian exactly, V okay, okay number three the other one V wait, oh my God la for el herba okay vamos, Elgin, what's happened number four excellent, 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 everybody got it exactly number yeah, number six yeah no, Glenda, yeah, number it's, I mean no, number, number four me pasé una sola, perdón, me pasé una sola vez number five number five number six number six era ex, Glenda ex the most I mean, the most easy pronunciation la más fácil de las pronunciaciones ex what's happened with me yeah, number seven yeah, number seven yeah, number seven number eight nine number, number, I mean number eight yes yes number nine number nine number nine era I no, pero no, Mario es I Hilda es I number ten number ten is ajá, I verdad, I number ten is I que es I no, no puede ser I tiene que ser number, number ten say I number eleven I I es I verdad, no, ajá number eleven es I la I recuérdense que es esta, verdad la otra es I number eleven es I era y and number ten number ten ajá twelve ah, number twelve sorry, twelve I mean I'm sleeping sorry I'm gonna sing myself I'm tired number twelve sorry yes number twelve is jay okay jay yeah and let me see well I'm gonna stop sharing and I stopped sharing okay and I think so that you did very well you have to practice remember that you have to do your homework okay and please you have to practice you have to practice okay and you have to practice I mean practice the alphabet okay after that today they are today is I mean no right now it's nine o'clock do you have any question no teacher no no questions no no questions no questions then you have to do your homework and you can one two three drums you can close your eyes and go Marisol so sorry Marisol close your eyes and go to your best to dance do you feel your pillow under your head do you feel the same am I only dreaming okay have a good night guys see you tomorrow tomorrow good night teacher good night see you tomorrow okay have a good bye 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 solo David cannot go today okay have a good night teacher thank you for all okay you're welcome so Victoria también ya está casi dormida Patricia bye Cristian bye J that's not to say Mr Eduardo we are alone how how are un gusto the world where I found a look I thought that was I also I was I 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 Jacqueline Victoria ahí vi a sus compañeras pero está bueno mister que esté aquí tratando de aprender un poquito ahí son 18 módulos de estos y pasarlos todos pero ¿cómo sería? ¿terminamos el primero cuando? ¿de diciembre? sí, es que ahorita van a un módulo me imagino que en diciembre sino que ya en enero dependiendo de cómo esté va a ser el otro módulo y así van avanzando de hecho que son 18 módulos pero van en corte de hecho primero van como los 6 primeros módulos que son del nivel básico ya los otros 6 módulos que son del nivel avanzado o del nivel intermedio y los últimos 6 módulos del nivel avanzado pero ahí está dígame en qué le puedo ayudar o cómo le ayudo no sé si dice que lo que estoy haciendo yo ahorita por ejemplo estoy escuchando música así como como en inglés aunque no pueda así como la que yo sugiero yo siempre sugiero así como las que yo oigo es que a mí no es que igual yo quiero imponer gustos musicales ¿no? sino que por ejemplo así como la que más que la que yo sugiero porque de alguna manera es más fácil así como usted pone sellado con un beso por ejemplo la canción se la puede aprender aquí se pone the way God say goodbye for the summer baby I'll prompt you this porque van más tranquilas Carrie por ejemplo Dawson the Wind que son un poco más tranquilas ¿no? y la sugerencia es que por lo menos las ponga si puede las vaya oyendo luego si puede póngalas con la letra pero en inglés porque si las pone en español la gente a veces no me cree pero se le traban las carretas a uno porque no sigue la letra de la canción por estar pensando en lo que dice en español y traducirla en su mente tiene uno un microproceso yo he estado poniendo por ejemplo los ellos sí sí lo ajá no de hecho que ellos sí lo único es que digamos a veces también ellos por las voces que hacen no se distinguen algunos acentos y porque realmente a veces enfatizan más ajá sí pero aún así como ya ellos así como que algunos dependiendo por ejemplo welcome to the jungle de ellos no sé si ya la ha oído welcome to the jungle las famosas november rain and nothing don't cry ajá entonces las famosas ajá yo sugiero ya las he oído pero como le digo yo sugiero irse un poco a más sinónimo de nada un poco más romanticona porque es más slow en inglés es un poco más slow y lo puedes seguir ajá entonces por eso no porque hay algunos rock por ejemplo que digamos que que van pero generalmente como le digo a veces va John Bon Jovi por ejemplo él toca y a veces algunas de sus letras sí se distinguen pero hay otras en las que así como que no distingue mucho lo hace todas las palabras eso es ajá no o sea Guns of Roses ACDC Metallica John Bon Jovi Led Zeppelin o sea más o menos algún algo de ellos entonces pero por eso le digo a las urgencias son canciones un poco que que le ayuden un poco a mejorar digamos esa fluidez no solo la comprensión porque si no ya después el hecho de poderlas cantar ¿qué es lo que le pasa a la gente? le digo yo cuando usted va en el microbus usted empieza a oír una canción y de ir en el microbus y más si el mismo microbusero le toca a todos los días se la terminó aprendiendo no le puede gustar a usted pero usted ya se la sabe ajá entonces algo así pasa en inglés ajá algo así igual va dependiendo a veces de 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 del objetivo porque de ahí también puede ir hoy hay formas de leer textos en inglés aquí está esta por ejemplo he dicho y se me va a olvidar después quizá la voy a compartir con el grupo o voy a ver si la comparto ya aquí hay voy a ver si les quiero ver aquí hay unas aplicaciones quiero ver idiomas esta por ejemplo es bastante buena hay english conversation no permítame quiero ver vamos a ver si la puedo compartir comparte esta aplicación share via social copiar el enlace veamos voy a compartir en el grupo ahorita esta aplicación por ejemplo ahí está conversation en english que la acabo de compartir en el grupo la baja le da la conversación y usted por lo menos puede irla repitiendo esa es una luego voy a compartir otra esta esta es buenísima pero esta es más para vocabulario esta tiene varios idiomas o sea decir pero ustedes obviamente deben de elegir inglés eso es la eso es lo lo que yo ahí ah bueno que dice aprender francés si entonces no pero ah bueno pero si ya sé que voy a hacer ah no sé si dice va ahí está ah no pegó la misma pero ya ya veré pero permítame eliminar para todos porque con esta sinceramente fantástico es decir es buenísima la aplicación yo no estoy no me están dando nada o sea no digamos no no me no me no me no gano nada quiero ver si va así quiero ver la idea que funciona ah la idea que funciona le digo que ajá no pero esta por lo menos esta para vocabulario es bastante buena ahí está para vocabulario es fantástico aprendes números los tienes separados por tema fantástica la aplicación entonces para que vayan avanzando no es decir para que puedan nosotros antes estudiaba yo solo sábado solo sábado el que estudiaba yo pero solo sábado ¿a dónde estudiaba? inglés ¿a dónde? prolingua global english global english ellos son buenos pero solo sábados son buenos pero ellos solo sábados no sí sí no a veces esto requiere un poquito de más empeño y más sacrificio y no pues hay que comer en inglés hay que cantar en inglés hay que perdón hay que ir al sanitario en inglés o sea hay que estar en todo momento en inglés para poder más o menos dominar la verdad que sí porque es necesario también sí y es que a veces por ejemplo en el colegio en el colegio por ejemplo así nos quedamos digamos que el maestro se enfermó a mí me toca que hay que andar cubriendo hay que saber de todo sí no como mejor nosotros en nuestra profesión yo lo entiendo yo por lo menos he tenido por ejemplo ahorita me han dado sociales en otro lado me han dado lenguaje o sea las únicas que me les corro es un poco a mate y a ciencias pero igual o sea le hago pero me les corro más a lenguaje y a sociales no me les corro no me les arrugo y aún tanto a física yo creo como le digo que yo sé que cuesta pero si me dicen ni modo me truena le digo yo todavía todavía me puedo estirar un poco y agachar se le fue el inter hola ajá se le ve ahí del inter y que se quede ah pues pero está bien pues no sé si ya ya ingresó a la plataforma David sí ya hice las dos tareas ah fantástico solo son unas preguntas solo así van las tareas David es decir ya con el tiempo van a ir haciendo oraciones ahorita solo van en la parte un poco así hacer alguna aquí lo abrí para ver cómo era la cosa porque yo no había podido entrar pero sí y lo bueno que ahí lo corrige también a uno ahí le dice si está mal o está bien exacto también ahí están esas aplicaciones mi sugerencia es que las baje y vaya entrenando también con ellas ahí estamos para servirle y ha sido un gusto hombre ni modo como le digo qué pequeño es el mundo estar aquí yo así cuando lo vi ya no nos van a llevar a jugar estos ingratos este Frank ya no nos va a llegar a jugar no creo ya dijo que van a jugarnos uno pero va a tener la clase T en Arenales doy clases doy clases de inglés estoy también en sector unido ahorita ahí está otro sí ahí doy clases en el sobresueldo ahí estoy con un sobresueldo qué chivo a mí todavía no me sale clases pero cuando me salga ya le va a salir tranquilo ya usted él ahí con todo crezca mejor como usted dice aprenda lo más que pueda en el colegio y que en su momento le va a salir y todo va a salir ahí ya cuando le salga va a estar un poco más tranquilo ahí estamos mientras tanto hay que aprender y hay que hacer y qué bueno como le digo que está en estos cursos y pues de ahí adelante no se detenga y cualquier cosa ahí estamos para servirle usted tiene ahí un privilegio extra cualquier cosa escríbame no se preocupe estamos ahí estamos un gusto para saludarle bueno bueno pero amor de mi vida que tal fue al final con el pastel y Gracias.